¿Estás cansado de que tu conexión a internet sea lenta? Navega con TriunfoTel y empieza a disfrutar de la velocidad. Y que no te engañen, en Arnedo la fibra es cosa de TriunfoTel. Infórmate en nuestras oficinas o en nuestra página web. TriunfoTel, te conecta. Comenzamos ya con el cine. Durante el mes de enero, como ya sabéis, tenemos Cine Club los jueves a las 9 de la noche, a un precio de 4 euros. El jueves 3 de enero, la película, tendremos la película ¿Quién te cantará? Jueves 10 de enero, la película Petra. Jueves 17 de enero, la película La noche de los 12 niños. Jueves 24 de enero, la película Dogman. Y el jueves 31 de enero, la película Entre dos aguas. Y en cuanto a cine comercial, también sabéis, 7 y media de la tarde, los domingos, a un precio de 6 euros. El domingo 6 de enero, tendremos la película Julie. El domingo, día 13 de enero, tendremos la película El veredicto, la ley del menor. Y el domingo 20 de enero, la película El amor menos pensado. En cuanto a actividades de teatro, deciros también que durante el mes de enero, tendremos el 12 de enero a las 6 de la tarde, un musical infantil, El legado del león, con cierto tributo al rey león a un precio de 12 euros, que se venderá dentro de la taquilla El Teatro Cervantes. Y también está disponible a través de internet en la página www.guiclon.com. Y el 19 de enero, también a las 6 de la tarde, tendremos un espectáculo a cargo del mago Oliver, Valores Mágicos, en este caso a un precio de 8 euros. El primer día de venta, tanto para cine como para teatro, será el miércoles que viene a partir de 5 y media, de 7 y media a 7 y media. Y luego, como siempre, dos horas antes de que haga función. Oye, ¿aún no sabes que TriunfoTel te conecta al mejor precio? Sí, sí, y además puedes hablar gratis con otros teléfonos TriunfoTel. Aprovecha los descuentos al contratar más de un servicio. Infórmate en triunfoTel.com o en nuestras oficinas. TriunfoTel te conecta. TriunfoTel.com